Nace en 1875 en Valladolid. Mientras Queipo de Llano se forma como militar, el imperio español libra una de sus últimas batallas por el control de sus colonias en ultramar. Durante sus años de batalla en Cuba, Queipo será galardonado en múltiples ocasiones por sus acciones de guerra. Desde su llegada a tierras africanas se le van acumulando los éxitos militares. En 1922 es nombrado general de brigada. Aunque monárquico convencido, encabeza un complot contra la monarquía junto a Ramón Franco y un grupo reducido de oficiales y paisanos. Asaltan el aeródromo de cuatro vientos pero son rápidamente neutralizados por las fuerzas del orden. Tiene que exiliarse en Francia hasta 1931, con la proclamación de la Segunda República. Pero al igual que otros militares africanistas, la política de Manuel Azaña crea un profundo descontento en Queipo de Llano, lo que unido a los graves acontecimientos posteriores a la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, hacen que se decante claramente por el bando de los sublevados. En los primeros planes de sublevación, Queipo queda encargado de movilizar la séptima división, civil, cita en Valladolid, pero le es encomendada la plaza de Sevilla. Contra todo pronóstico, Sevilla es una de las primeras ciudades en caer en manos de los nacionales. Por obra del golpe de mano del general Queipo de Llano, Sevilla es tomada en tan solo un día. Es la primera gran ciudad en manos nacionales. Las tropas de regulares y legionarios del ejército nacional van llegando a la península. A bordo de un Fokker cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a Sevilla para reforzar las escasas tropas del general Queipo de Llano. Es el primer puente aéreo de la historia bélica. El grueso de las tropas de África atraviesa el estrecho entre julio y agosto de 1936. El puente aéreo y los convoyes marítimos resultan vitales para el éxito de los nacionales, que toman la iniciativa en el sur. Los 19 aviones de transporte Hunkers 52 enviados por Alemania para ayudar a los nacionales permiten dar otra dimensión al puente aéreo. En total llegan por aire unos 15.000 hombres y por mar unos 10.000 entre agosto y octubre de 1936. Lo único que quiero es la salvación de España. Me da igual quien lo consiga. Que se salve España aunque la salve el diablo. Es el comentario de Queipo de Llano referente al nombramiento de Franco como jefe de estado el 29 de septiembre de 1936. Con apoyo de las tropas expedicionarias italianas, Queipo ocupa Málaga en febrero de 1937 e intenta socorrer a los sitiados del santuario de Santa María de la Cabeza. Pero la serranía de Jaén ofrece una feroz resistencia republicana. Todos los intentos de socorrer a los sitiados del santuario son vanos y estos al final acabarán rindiéndose. Después de la guerra civil y debido a sus continuos enfrentamientos con Franco, es cesado de la Capitanía General de Sevilla y enviado a Italia. De vuelta a España en 1944, Queipo recibe la laureada de San Fernando, permaneciendo alejado del servicio activo. En 1951 fallece en Sevilla, descansando sus restos en la iglesia de la Macarena, templo que él mismo ayudó a levantar. Poco después de fallecer se produce un fuerte terremoto que sacude toda Andalucía. Genio y figura hasta la sepultura. Genio y figura Genio y figura Genio y figura